Miren, no dejan de llegar imágenes y cifras que asombran sobre el terremoto en Nueva Zelanda. Edificios hundidos, pobladores que se quedaron sin nada y una cofra de víctimas fatales que van a aumento. Ya de acuerdo a los últimos datos, los muertos suman 113. Y estamos hablando de pérdidas que llegan a los 7 mil millones de dólares. Todo esto relacionado con el sismo de 6.3 en el grado de la escala Richter que provocó estas pérdidas. Además de los equipos locales de tareas de rescate, participan especialistas enviados por China, Estados Unidos y Reino Unido. Particularmente para trabajar en esta ciudad, miren como quedó, ¿no? La arrasada Kristjats, con más de 400 mil habitantes. Es la segunda ciudad más importante de Nueva Zelanda y está ubicada solo a 4 kilómetros del centro de lo que fue el terremoto.